S.A.T.B. presentan Red Noticias Nos encontramos en el sector de Larudilla, acá en la comuna de Cartagena, donde se ha recibido una denuncia de que una empresa de baños químicos está vertiendo los residuos en esta zona. Para eso vamos a conversar con la primera autoridad comunal, Don Rodrigo García Tapia. Bueno, la verdad es que hemos acogido la denuncia que ha hecho un vecino de este lugar, Javier, específicamente a través de las redes sociales, hemos venido a constatar, junto con el secretario municipal, el departamento jurídico, el director de Secplac, la verdad que sorprendidos, sorprendidos totalmente con el descriterio que existe por parte de algunas empresas que prestan este tipo de servicios de limpieza de baños químicos, y ellos tienen que hacerlo en un lugar autorizado. Y lo han venido a hacer a nuestra comuna, una empresa que ni siquiera es de la comuna de Cartagena, y por lo tanto, una vez que salgamos de este predio, haremos la denuncia primero en la PDI, en la Brigada de Delitos Ambientales, posteriormente a eso el director judío le ha entregado las instrucciones para que durante la próxima semana estampemos una denuncia ante los tribunales, ante el medio ambiente y ante los tribunales, para que esta empresa pueda tener todo el peso de la ley sobre ella. Además, ya he llamado telefónicamente a la Seremi de Medio Ambiente, la cual también se va a hacer parte de esta querella, he conversado con el gobernador de la provincia de San Antonio, que también va a ser parte de esta querella, porque la verdad que esto no puede ser. Aquí este sector rural es un sector muy lindo, donde hay muchas personas que han decidido vivir, hemos gestionado proyectos importantes en este lugar, este camino se pavimentó, hay iluminación fotovoltaica, se va a hacer un proyecto de electrificación, y por lo tanto, esto no puede ser claro. Se hace en la noche, la verdad que el vecino, qué bueno que haya hecho esta denuncia, qué bueno que esto se va a detener, y por supuesto, no solamente eso, sino que la empresa va a tener que hacer todo. Estos son daños irreversibles para la naturaleza, pero sin duda que ellos van a tener que hacer algún tema de indemnización a favor del propietario del predio, también vamos a tener que asesorarlo, para que pueda de esa manera también, en conjunto con el municipio también, hacerse parte de esta demanda, a esta empresa que en realidad están todos los antecedentes, está la patente de los vehículos, está el nombre de la empresa, y toda la demanda y todo el peso de la ley va a recaer sobre ello. Más tarde, el alcalde García hizo un ferviente llamado a la comunidad a denunciar hechos de esta naturaleza en el Departamento Ambiental Municipal. Sí, la verdad que es muy importante, hoy día estamos en un mundo globalizado, en un mundo en donde todas las personas se manejan a través de la tecnología, y esto es lo que ayuda, esto es las redes sociales, esto es lo bueno de las redes sociales, esto es lo bueno de la tecnología, hacer este tipo de denuncias, si es que el municipio la acogió en el día de ayer, inmediatamente estamos acá temprano, para poder constatar esta denuncia, junto con el secretario municipal, y por lo tanto ya las instrucciones están bastante claras para el Departamento Jurídico, pero yo le agradezco de verdad al vecino, y ojalá esto se pueda multiplicar, y todas las personas estemos fiscalizando este tipo de criterios, que en realidad no tienen nombre, y la verdad que es muy complejo, y la verdad que aquí hay un daño irreversible a la naturaleza, y nosotros la política de esta administración es precisamente Cartagena, con reciclaje, Cartagena recuperando espacios públicos, recuperando quebrada, y la verdad que esto nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. De esta manera, la municipalidad entablará acciones legales en contra del o los responsables de esta lamentable y condenable acción en contra del medio ambiente. SATB presentó Red Noticias